Aquí venimos cantando, aquí venimos cantando por estos alrededores Nos dicen los justicieros, nos dicen los justicieros Aquí están los cinco alcores Cinco caballos, tordillos, cinco caballos, tordillos Nuestros fieles compañeros Y traemos armas al cinto, y traemos armas al cinto Para matar bandoleros Los halcones como hermanos lucharemos Por aquellos que sufren sin piedad Cinco halcones nuestra sangre regaremos Por la paz, la justicia y libertad Aquí están los cinco halcones Aquí están los cinco halcones Pa' defender a los pobres Y aunque la vida nos cueste Y aunque la vida nos cueste